... A ver que ni un mendigo huevo les merezco Asi casi toda su chingada La vida tambien que les voy a tragar No más, se acomoda el nido y huellas, hay lejijas de su chintona, mi gallo marroco hijo de la fregada. No se le ha caigado, no quiero ponerlo pues. Tiene comida, tiene agua, no nos falta nada, que hijos de su madre. Bendigo gallo, a mí se me hace que tu nomás puras balas de salvo te estas aventando, ¿Qué sirvió que le hiciera la casita más grande? Jodido sirvió, pues. ¿Eh? ¿Eh? ¿Chinto la vida? ¿Qué sabes que lo voy a tener que cambiar de gallo? Creo que el de gallo va a seguir ahora si empiezan a poner, hija de la fregada, eso es lo que voy a hacer. ¿Me pusieron huevos o no, hija de la chintona? A ver... Hija de la fregada, no lo ponen. ¿No hay ni huevo? Nada. ¿Y huevo? Hija de su fregada, díaz. ¿Qué está pasando entonces? ¿Cuánto gallo que le encargue? Oh, está encerrado ya, no tengo encerrado. No, pues tráigaselo entonces para meterlo porque eres otro guayo guango y ya mira que se me hace que se va a dar el problema. No, 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 no. No la está pisando o escupe pura salva el hijo de la chintola. A ver, tráigaselo. Déjalo, traigo ahí. . de cuando haces el que ya está, esto fue el que ya tenía, se lo que acababayeah. Repita mucho. ha? Esta fiesta ya me es lo que les deja警, . No, hijo de la chintura, ese no lo va a hacer el panada. La liporina, el hijo de toda su bregada, viejo. No, no le va a poder pisar, viejo. No, yo que no, a ver. Por ahí, por ahí, la fregada. Abravo ese. No, pobre. Hijo de la chintura, tal y porino. No, no va a jalar para picarlas. Deja que las agarra de la cresta y las pisa. Hijo de la chintura. Ahora sí que me saliste fregón. Dice que le pasaría al piquito de arriba. Acá que el gallo, porque no pueden andar los gallos juntos. Vamos. Ahí está. No viejo, me voy a dar 100 pesos con tal de que lo agarre, dale, si es si lo agarra, me voy a hacer mal, me voy a hacer mal, me voy a hacer mal, no pues ya, ese que hay que guardarlo para soltar esto, vamos a ver, vamos a ver este, a ver, espérase ahí, espérase, primero hay que ver si va a poder pisar, Si no, ni para qué, esta mejor esta, ¿cuál? Pues si, para por lo más lo que, ahora camiéndolas, a ver, 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 a ver si es cierto, A ver, tiene que pisar una y se la pisa y ya, ya, si, pero dos, mucho que pueda. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Usted quiere pisarla Sí Pero no están poniendo No se gana Yo pienso que es el gallo No se que es el gallo Allí no se hay de sobra Era para que una de perdidas pusiera No, pero ahí ese gallo no puede pisarlo Yo se de cuenta que no se puede pisar No, pues Es con ratito no las puede agarrar No las puede agarrar así Con el pico, así por ahí Y luego, ¿para qué me trajo ese gallo? Luego no se fijó que No estaba así o qué Me encargó uno bueno había Es el único que hay pues No hay ninguno que me acaba de romper No es un buen gallo Pero pues Alipolino Ese no ha sido así Alipolino también Alipolino también Todo esto de acá Alipolino 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 Si no tragiéramos el otro gallo rojo De mi mamá El tiro aquel es colorado, ese es de volada las piezas, pero lo malo que ese si no conviene porque es fino, fino. Y este no es para que, ese está chinampón ese. Para que de huevos grandes. Para que de huevos grandes, exactamente. No, no se ríe, no se ríe. Este todavía aguanta porque está cruzadillo. No se ríe, no se ríe. No era nada, no era nada. No era nada que lo sentara. Nomás baila el taconazo, pero... A ver, con si lea el gallo ese, a ver si lo... Si lo acercé lea, o nomás lo sube. No, no lo sube, no lo sube. No lo sube, no lo sube. No lo sube, no lo sube. No lo sube, porque está bien. A ver si se le deja irlo a ganas, eh. No se le va a jalar. ¡Suscríbete! Es una buena acción. No lo voy a hacer yo. Agárralo. No, no voy a salir para nadie se cae. Ya se que iba a dar una cara. ¿Le sale el pan del loco? ¿Eh? ¿Le sale de aquí? Pues hay una granola. No sé cuál de los dos Qué bueno, chingo ¿Lo pongo ya? Sí, guárdenlo mejor dentro de su madre Le voy a dar otra oportunidad a este guango A ver qué chingo Mañana es la última oportunidad que les voy a dar Si no, si no ponen Si no ponen, nos hacemos caldo Los hijos de la madre con todo el gallo Sí Mole las voy a hacer a las guangas con todo el gallo Vas a ver Nomás me voy a estar dando de tragar diokis Nomás no pongan hijas de la fregada Nomás no pongan No les falta comida No les falta agua Y no quieren poner Toda la vida Yo le voy a costar que hasta haya la guitarra Para que les cante a lo mejor lo que quieran No les sufre nada Pégame la primera gallina Porque ya el molde ya lo vamos a hacer con la chica ¿Por qué? ¿Eh? ¿Se tratan ya la primera? Sí, tengan bien Sí Sí A matar Tampoco Ni 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuyor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Pero por qué vas a matar? Por qué no están poniendo y eso? Por aquí hay unas gallinas que no están poniendo No, no, yo las he estado revisando Yo ya llevo varios y estoy revisando Y las he estado haciendo Nada, ahora no revisé Pero si vea que caso tienen No revisamos? No No, es que ya revisé ayer y nada No pusieron nada No, no, es que esto no es calmo Sale caro alimentarlo Y no más yo No, hay mucha gente Y no más yo A ver si está ahí Si está ahí está Se están bien alimentados Es el franque que me dan Siempre bien comidas Y no pongan Estos negocios son estos Básicamente con gallinas que no van a comer Ni para crías y para comer si quiera agujar huevos Miren, vayame trayendo la otra Oh, ok Miren, vayame trayendo la otra Ah, ¿qué pasó? Está bien lleno de huevos Ah, está bien lleno Mira, fíjate aquí en el atallo Todos están pero así Ah, ¿cómo puede ser? Yo lo revisé y no había ni uno No, está bien lleno de huevos Ah, ¿cómo puede ser? No deja la pobrecita, no No creo que te salvaste, hija de la chinta A ver No lo voy a creer, hombre No se está bien Vamos a estar lleno A ver A ver Un poquito la paz, hombre No lo voy a creer Está lleno de huevos Está lleno de huevos Está lleno de huevos Miren hija, se me hace que hicieron fila para poner todas Miren nomás Tómate, vayame trayendo ¡Hijo de su madre! ¡Ah! ¡Qué huevos! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! Pues es que Presintieron que se las iba a cargar el payaso ¡Mira mamá! ¡Iy! ¡Mira! Yo estoy queriéndolos matar, los pobres gallinas, porque no daban huevos, ahí está, mira el huevalal, imagínate, chulada, de huevos, dice que, ahora si ya con esto ya saben, porque ellos a su tiempo ponen sus huevitos, verdad, no porque un día no pongan nada, pues ya decía, ahora si ya no sirven, hay que matarlos para comernos, no, ellas tienen su tiempo, ahí está, mira, nomás, qué chulada, qué huevalal, no, es que también, yo ya tenía como cuatro días revisándolos y nada, Es más, desde que hicimos el gallinero, hasta ahorita, que están poniendo, es que también te sienten mucho, también el cambio, no, me dependen más, que el balance, yo sé que el cambio del hogar, eso, me sienten, pero aquí, ay, 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 pues ahora si nos vamos a aventar un desayuno, chulada, que pobrecitas, que las tareas al mole, no, pues ahora si vale la pena, darles de comer más bonito, Duplícales la ración de comida Ahí está lleno, sí Se la merecen Depende también que haya huevos No, es que ya viendo huevitos Pues ya que chulada No, es que digo que es para que quiera unos animales Ahí nomás Por poquito y le vuelve el buche a esa gallina No más Que hueva la... Ay, ay, ay No, y es que las de estas Las coloraditas Es ponen dos veces al día Y las otras, las más corrientes Es nada más una vez Una vez al día Es nomás que hueva la... Ni los he contado No, acá hay un montón Hijo de su madre Es nomás que hueva la Hijo de su madre Increíble pero cierto Ay, ay, ay Y me acuerdo cuando estaba chiquillo Que no teníamos para comer Y allá en el monte Estaba volando una gallina Y me dejaba ir porque era raro Que los gallinos pusieran allá Hombre, encontraba hasta 40 huevos ahí Como que dos, tres gallinas ponían Y pues uno ni cuenta Y que nomás, que chula Y uno más Ahí está la bolsa bien llena Ay, ay, ay Cómo se le hacen los huevos al señor Rancheros Estrelladitos Estrelladitos En torta O para allá y para acá Omelete Espérase, omelete Parece que esta gallinita Era normal No me viene asustada la porra Yo no tenía asustada la porra Ara Llega Teenen Así es Matarle Moelete ¡Viva! ¿Qué viejo? ¿Qué? Yo la quería matar. Si no, vaya y se desome. No hubiera fallecido y perdido. Solo para que veas que ella tiene su tiempo. Con buena alimentación. Ya, pues viejo ya. Hay que darse a comer a dos relaciones. Le echo una caguamita de vez en cuando. No, pues no.